hola hola amigos del canal de robert disco bienvenidos a este un nuevo vídeo como es de costumbre últimamente por el canal estoy mostrando acuario de amigos de la florida es un grupo que tenemos de whatsapp y hoy tenemos el acuario plantado ojo acuerdos plantado con disco un tema que saben que que sí sí que si no se puede que o plantas o discos bueno nada tenemos el acuario del amigo pedrito pedrito un venezolano que vive en la florida y tiene un excelente acuerdo un acuario hermoso plantado con unos peces extraordinario y nos va a estar dando detalles explicándonos qué es lo que hace su rutina mantenimiento filtración todo 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 para mantener este acuario en las condiciones que lo van a ver que es una delicia y sin más nos vamos a comprender un gusto de saludar a todos es un placer para mí y uno está bien canales de robert gracias por la invitación pasamos por aquí un ratico para hablar sobre su habitante y bueno primero me presento soy pedro zambrano un venezolano que vive en el sur de la florida o vista de aproximadamente seis años como todos comencé con un pez beta metido en un pote que el cañuelo del agua cada quince días y lavaba todo en los errores que comete uno en los inicios después de un año que tuve ese veta paseo un acuario de diez galones por supuesto que le puse mis piedritas de colores con matas naturales parte del proceso mientras que uno va creciendo en este medio y pero en un acuario bastante bonito para que no se lo podemos presentar ya con este nuevo tanque tengo cuatro años de que lo instalé originalmente tenía un tanque más pequeño en este mismo mueble que lo compré en el circuito usado con unos tanques ya prefabricados que vienen con un aro negro arriba un marco negro arriba para dar la resistencia como me gustan los acuarios limpios sin el marco ese este y en vista también que me gusta siempre ser los límites tener más peces lo que debería tener no quería cambiar el mueble un mueble de buena calidad bonito entonces opté por mandé a fabricar yo mandé a cortar los vidrios de 10 milímetros es un tanque más alto gané como 4 pulgadas aproximadamente 10 centímetros para obtener un mayor volumen de agua en el mismo espacio yo compré los vidrios y yo mismo los armé aquí en mi casa y un vidrio templado un tabler bajo en hierro para hacerlo un vidrio de calidad pues luego en un acuario original de 45 galones los puede subir un a 55 galones con se ven mayor volumen de agua el objetivo el tanque finalmente me quedó d de 36 pulgadas de ancho por este 18 profundidad y 20 pulgadas de altura que se quedan también como 90 centímetros por 45 por 50 doscientos 10 litros 55 galones aproximadamente aquí usé un sustrato ada amazonia light pero primero le aplique una cama de roca volcánica para no gastar tanto en algún sustrato también para crear un microambiente allí de bacterias agrícola y sube un poco más sustrato luego le aplique el sustrato este de ada en la nación del aire y lo ahí lo mantuve hace unos meses o un año complete un poco más sustrato con el un s ultrazoil para regenerar un poco sustrato ya tengo que agregarle más pero bueno ahí vamos en en la pelea con las plantas la temperatura que mantengo antes la mantenía en 28 he ido ya voy a tener seis meses ya que la fui bajando poco a poco y la tengo en 26.5 grados centígrados tratar de buscar el bienestar también para las plantas y los peces no han cambiado el comportamiento yo no tengo peces para para engorde para venderlo que crezcan rápido y venderlos alimentos dos veces al día por lo tanto tratando de dar papilla para no sucia mucho el agua no hago no sifoneo el fondo y entonces los peces este se mantienen en esa temperatura no es que se ponen más lento y como les digo no estoy engordándolo no les sube la temperatura para acelerar el metabolismo y que me como más y que crezcan más rápido más bien ellos se mantienen ahí en el tamaño no me crecen mucho también por el espacio porque ellos se terminan adaptando y por el espacio se quedan no crecen como si tuviese otra circunstancia un acuario más grande que ya naturalmente le va a permitir crecer más esta es una lámpara que monté hace aproximadamente dos semanas que la estoy probando con una lámpara súper potente que es el HIROS RGB VIVIC 2 décimo aniversario 12.000 lumen de potencia esto es una adaptación que le hice yo porque ella viene para colgarla yo tenía esa base previa entonces le hice esa adaptación para ponerla en esa misma base y me quedara lo más limpio posible es una porque yo antes tenía la HIDRA 32 de Apple Illumination es una lámpara buena pero era muy pequeña viene para acuario de 24 y mi acuario de 36 por lo tanto quedé con luz eficiente estos son mangles que traje directamente del campo desde la playa estos están en periodo de adaptación todavía estos son de agua salada, ellos simplemente tienen la capacidad de salinizar el agua este este ahí van este si ya tiene bastante tiempo y este es mi un un acrílico que yo le hice porque al principio perdí una de mis mejores peces porque me salto y con esto se me acabó el problema esta pieza crítica que le hice yo para porque los peces generalmente chocan en el vidrio y suben y ahí es donde salto me han saltado camarones otros peces más pequeños pero los discos son los realmente que me valoro han estado bien con esa protección con respecto a la filtración que ahorita les muestro los equipos yo tengo una succión que funciona con un skimmer para limpiar la superficie y esta es la otra succión tengo una salida que ya está aquí está allí y tengo esta otra salida que considero yo que es como el filtro principal este es flotante para el agua que se evapora igual el agua ha llenado durante los cambios este es una tubería para el desagüe que trabaja por gravedad ahí es donde sale el agua para cuando hago los cambios de agua de manera automática este es el controlador de debido a que tengo muchas plantas ahí están nada más los equipos de aquella esquina con tanta planta ofreciendo un poco la circulación del agua entonces les tengo aquí colocado esta bombita de recirculación que este aparte de que ayuda a mover el agua le hice esa le costó esa esponja y también me sirve de una filtración mecánica adicional continuamos por acá con la filtración como les comenté este tengo dos succiones que llegan acá aquí hay una división una T donde acá van las succiones del del filtro en el tanque perdón y detrás está el prefiltro es una maravilla para mí lo limpio cada 15 días y le tengo también colocada dentro una bolsita de purigén que igual la cambio cada dos semanas y me funciona súper pues los filtros no los abro este lo abrí hace como lo abrí hace poco tenía como un año más de un año que no lo abría y parecía un filtro de dos meses de uso o sea cero filtración mecánica toda la filtración mecánica se la saqué hubo una filtración biológica de distintos materiales hasta acá uno tiene y toda la filtración mecánica la tengo acá más la bomba de recirculación que también me ayuda a salir del prefiltro igual hay una división para cada uno de los filtros este lo considero mi filtro principal tiene menos obstrucciones y llega directamente a la salida del acuario en esta salida y este que es como mi filtro secundario pasa primero por un reactor para el CO2 para disolverlo mejor pasa por una lámpara UV que la prendo eventualmente y este de allí de la lámpara UV ya va la descarga del acuario que es otra descarga que tengo aparte separada los cambios de agua los hago de manera automática con esta válvula solenoide y controlo vía wifi la prendo 10 minutos y me descarga como un 35-40% del acuario baja el agua ahí por gravedad cuando ya abre luego la entrada de agua aquí tengo una válvula que pasa aunque yo tengo agua este un filtro suavizante para toda la casa sale un agua muy suave de buena calidad igualito tengo este prefiltro y este como un filtro remineralizador del agua con agua muy blanda que entra el acuario por el por aquel flotante así había los cambios de agua de manera automática este es mi equipo de CO2 un equipo de CO2 una bombolita de CO2 de paintball me cuesta 6-7 dólares llenarla este la controlo ella entra al reactor allí para disolver el CO2 y la controlo con este control de pH que cuando llega a 6.7 separa el pH separa el CO2 y cuando sube 6.8 sube máximo 6.9 cuando estoy haciendo cambios de agua entonces de esa manera controlo yo el pH y la válvula de CO2 este son algunos de los utensilios que uso los productos este el advance que es buenísimo con esto rocío los mangles para echarle agua de vez en cuando con esto eh aumento la el GH del agua aditando perdón este es potasio lo adito todos los días pero también lo preparo con sal les compro la sal la diluyo y hago mi mezcla y con eso este abono estoy usando este fertilizante ahorita sin sin nitrato ni 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 fosfato porque ya tengo por la alimentación la cantidad de peces uso calcio magnesio también lo preparo en sales para para aumentar el GH que ahorita empecé a usar de nuevo el equilibrio a ver qué tal también para aumentar el GH cada cambio de agua he hecho este producto me parece que es una maravilla para controlar algas no todas pues pero por lo menos la la filamentosa la que tuve una oportunidad me la curó muy bien el remediation dice que lo uso para controlar el bajar los nitratos un poco lo uso nueve a la semana también a besadito hierro esto es vitamina C que lo uso con una gotica una o dos goticas agregada que le agrego también el fistamin que también le agrego una gota y por lo menos este alimento que es el que más me gusta lo dejo remojando unos minutos él crece se hincha un poco el alimento pero me gusta mucho el comportamiento en el agua y como le gustan los peces las otras las comidas que uso esta bueno este no es el paquete el paquete es este el vibra y doy también el el mejillón congelado que ahorita en un rato se los muestro como lo preparo al igual que la lombriz congelada que tengo en la nevera también congelada y con esa la también los alimentos antes cuando a veces compraba artemia la artemia la enriquecía con la misma vitamina y le da un poco de citoplánton ahí para mantenerla ya casi no uso artemia para alimentarlos ya casi no uso artemia para alimentarlos quiero ver el acuario quiero ver el acuario uso ahí dos cámaras para para estarlo evaluando bueno así preparado bueno así preparo yo el mejillón para mi especie en mi manera mejillón natural que lo divido en las piezas que voy a usar estas son las partes que uso así y esto es lo que desecho ahora a picarlo en trozos pequeños así que era picado ahora lo voy a colocar en una malla le doy una pequeña enjuagada le doy una pequeña enjuagada para luego alimentar con una cruda se ponen como loco y luego alimento con una pinza le doy dando los trozos para concluir con respecto a mi tarque por supuesto que tenemos muchas críticas que es un acuario muy pequeño para tantos peces al final eso del cambio del agua y el mantenimiento que tu le des hay otro factor que influye si es tan limitado pero bueno los peces viejos son peces de nado rápido o de mucho movimiento también lo he visto en acuarios muy grandes donde se mantienen en su grupito y el desplazamiento es muy lento y suave lógicamente si crees en mayor espacio va a estar más cómodo estoy claro pero bueno así los tengo y son peces sanos me hacen puestas he tenido puestas en el acuario una sola vez salieron las colitas y hasta aquí lo máximo que he llegado como lo mostré tengo también si se han dado ahorita en el acuario comunitario yo cría de coridora una variedad de las colitas venezolanas y hago cambios de agua una vez por semana de un 40% aproximadamente siento que a veces cuando hago muchos cambios de agua se me desequilibra el acuario estoy ahorita en un proceso de cambiarle un poco dos minutos yo lo hago por tiempo de lunes a viernes y el domingo cambio de agua fuerte ese porcentaje que les comenté y voy ahí y veo que se me ha salido un poco más de alga estoy con la nueva lámpara estoy en varios procesos entonces es difícil determinar si se la puedo agregar es por el cambio de agua pues todavía estoy ajustando parámetros con la nueva lámpara y tratando siempre de mejorar y mejorar y haciendo cambio esto es un cuento como ustedes saben de nunca acabar pero bueno cada acuario no hay nada más cierto que cada acuario es un mundo yo lo que tengo aquí me funciona un acuario que no me ha tocado desmontarlo porque tengo muchos problemas cuatro años activo los peces como les comenté están súper sanos tengo tiempo que no aplico una medicina que no hago nada están súper súper sanos se la llevan muy bien pese muy tranquilo tienen tiempo que no me ponen ahorita cuando ponen que se pueden separar un poco pero también tengo muchas sembras y no fertilizan los huevos entonces los huevos no duran absolutamente nada pero bueno aquí donde yo soy el dios de este acuario y lo mantengo y estamos contentos con con el resultado siempre cambio siempre y todo es ensayo y error los invito a que no le tengan miedo a a probar con los peces discos claro hay que informarse hay que educarse hay que meterse en grupos hay que buscar información como para todo pero son son manejables son peces que que avisan no es como un tetra que tu ves un pejo y mañana amanece muerto entonces peces que dan muchas señales por lo tanto se pueden tratar y de verdad que son son fáciles hay que tener cierto conocimiento pero son fáciles yo también tuve miedo de comenzar con ellos por supuesto también son un poco más gustosos pero este quien les guste quien quiera y quien se atreva los invito y tengan mucho éxito saludos y gracias Robert por la invitación